El Invisible ha invitado a dos personalidades de la economía, a los dos pensantes vigentes, don Armando Méndez Morales, economista, expresidente del Banco Central de Bolivia, que va a bajar por esta escalera invisible, y el licenciado Wilfredo Rojo, que es presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Qué pasa con las monedas del mundo en este minuto, en el planeta? El dólar, el euro, el boliviano, el real, el guan, qué sé yo, las monedas del mundo. Bueno, si hablamos de monedas del mundo, solamente son pocas. ¿Pocas? El euro, el dólar, el guan, el bien, que son divisas internacionales, las demás son monedas locales. Las demás son monedas locales. Don Wilfredo, en nuestras relaciones de comercio exterior, ¿qué relación tenemos, por ejemplo, con el real, con el peso argentino, el peso chileno, el sol peruano? ¿Tenemos alguna relación monetaria o eso es totalmente marginal? Todo está basado en base al dólar. ¿El dólar? Todo está basado en base al dólar. ¿Las demás no...? Las demás no cuentan. Así es sencillo, lo siento muy radicales. No, coincidimos acá. Son monedas locales, monedas que acaban en la frontera, ¿no?, de un país. De repente definen un precio de nivel interno, pero cuando se trata fundamentalmente de niveles internacionales, todo se basa en el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Se fortalece o se debilita? Dependerá del comportamiento de las economías. Yo creo que... ¿Hoy por hoy? Hoy por hoy está... Ha dejado de bajar, ¿no?, el dólar. Está estable. Está volviendo a subir. Está volviendo a subir, fruto de una serie de avisos, de recortes que van a haber, a pesar de que en estos momentos no hay certidumbre. Casualmente conversábamos con el licenciado Méndez de que cuando no hay certidumbre se produce en todo este problema. La economía del mundo se ha convertido en una bellaquería. Mientras más diáfana sea la economía, mejor. Y mientras más certidumbre den los que gobiernan, mejor. ¿No es verdad? Entonces, de repente, con respecto al oro, el oro ya no es el oro de antes, el oro ya responde a una serie de especulaciones. Por ejemplo, por decirle una bellacada, el oro en diciembre, en estos últimos momentos, tiene una gran demanda en la India. Pero si todo el mundo se casa. Se casan. Pero eso es tradicional. No es tradicional, pero eso eleva el precio al oro. Claro, pero es tradicional, todos los diciembre pasa, y ahora parece que con el precio las señoritas indias también están pidiendo un oro de menos quilates. Don Armando, ¿qué pasa con el oro? Yo no le veo mucho futuro, pese a que parece que en el Banco Central y en el Gobierno Nacional están muy enamorados del oro. Yo no le veo mucho futuro. Bueno, la verdad es que en momentos de incertidumbre el oro es un refugio, pero después es totalmente especulativo. El problema mundial, ¿qué pensara? Después de Keynes, hemos hablado de Keynes, sigue siendo el mismo. En los años 30, en verdad, la crisis, la gran depresión mundial, en mi opinión, fue monetaria. En ese tiempo ya hubo un descontrol de los mercados financieros. Ochenta y tantos años después se vuelve a repetir. Y hablamos al principio de un libro, que justamente es escrito sobre economía monetaria, en 650 páginas, el último capítulo, le llamo crisis de la acumulación de la riqueza financiera artificial. Crisis de los papeles. El resto del capitalismo está muy bien, bollante. El capitalismo es excelente para crear riqueza real. Pero donde tiene problemas es en los papeles. Don Armando, ¿cómo puede ser que se gane más dinero especulando en bolsas que produciendo? Peter Drucker, no economista, sino administrador, uno de los grandes administradores del mundo ya hace 20 años, dijo una cosa que a la gente no le ha dado importancia. Drucker dijo, Se está separando el mundo monetario del mundo real productivo. El mundo monetario empieza a funcionar independientemente del mundo real. Ese es gravísimo. Gravísimo. Cuando se suponía que el mundo monetario era una respuesta, iba concatenado al mundo real. Entonces adquirió vida propia, y lo dice hace más de 20 años Drucker. En otros 20 años eso se ha agrandado tanto, ese es el origen de la crisis actual. Un mundo donde hay papeles financieros, dinero, dinero abundante en el mundo, acumulado que está allí, y se juega todos los días tratando de agarrar unos puntitos más o unos puntitos menos, aparte del mundo real. Ese es el gran problema actual. ¿Cómo ve el presente y el futuro del boliviano su certeza, su seguridad ahorita? ¿Lo ve de 6 meses, lo ve de 12 o lo ve de más? A ver, yo diría que para el año 2012, No hay problemas. No hay problemas. El tipo de cambio de 6,96, 6,97 se podría mantener perfectamente sin ninguna variación. Y a mí me llamó la atención, y comentábamos aquí con Ulfredo, que esta declaración del ministro de Hacienda, que ha dicho que 10 puntos más y 10 puntos menos podría tener esa variación, el tipo de cambio del año 2012, no es buena declaración, porque quedará incertidumbre, cuando la economía boliviana perfectamente... Pero, don Armando, después el ministro le va a decir que no dijo eso, o sea, que no me haga problemas para la invisible. O sea, porque el ministro dice una cosa y después dice que no dijo. Entonces, dejémoslo ahí nomás. Don Ulfredo, usted como hombre de exportación, el tema de nuestras monedas vecinas, las ventas de gas a Brasil, a la Argentina, el fuel, el petróleo, ¿cómo ve el futuro de nuestra moneda, diríamos lo que dice don Armando, hasta la Navidad del 2012? No, la veo estable, más bien, yo pienso que si se pudiera mantenerlo, sería espectacular, porque cada vez que nos quitan un décimo, vamos perdiendo plata y vamos perdiendo compatibilidad a los exportadores. Pero el gobierno dice, y en eso creo que el gobierno tiene razón, que ustedes también importan, y cuando importan les sale más barato la importación. Claro, pero no se traduce en precios, no se traduce en menor precio. ¿Usted va y hable con la casera de cualquier mercado y su tipo de cambio es 7? Don Ulfredo, ¿hay que subir los precios de los combustibles? ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿No? ¿Por qué no? Y después me pregunta don Armando y terminamos. Pregunta complicada. La pregunta es muy simple, no se haga el difícil, no estamos en la universidad. Para que nosotros podamos hacer un aumento de los combustibles, hay que hacer un modelo económico de tal forma que el efecto sea cero. O sea, hay que mover, como antes hacían en los tiempos antiguos, cuando usted daba una medida, usted decía, acá se aumenta, acá no se aumenta, y se articulaba el modelo. Yo soy partidario de que se aumente de una forma gradual, pero haciendo que el efecto sea cero. Pero si usted lo mueve como han querido hacerlo los señores del gobierno, simplemente moviendo dos variables, aumento el precio, aumento de transporte, y de repente un pequeño aumento salarial, no tiene sentido hacerlo porque trae una descompensación en la economía. Yo diría que en este momento no hay que subir el dólar ni gradual ni de golpe. Hay una experiencia que hace un año, hay que aprender sobre la experiencia. En este momento Bolivia debe mantener el precio del combustible. No se me corre a don Armando. El precio del combustible creo que es recomendable mantener la subvención. Y en este momento hacer un incremento, ya sea gradual, menos de golpe, gradual va a generar expectativas de inflación porque el hidrocarburos es un producto clave que arrastra toda la cadena de precios y desataría expectativas de inflación que están dormidas y ahí sí tendríamos problemas serios. Que me disculpe don Wilfredo, yo coincido plenamente con don Armando sin ser tan sabio como él ni tan profundo, pero la cuestión del invisible es muy simplista. Es imposible mover los precios de los combustibles. Y no solo por lo que dice don Armando, que es cierto, y no solo por lo que también sufre don Wilfredo, que es cierto, el tema de nuestra competitividad en los mercados internacionales. El precio del combustible tradicionalmente en Bolivia siempre ha sido traumático. Y acuérdense del pequeño incremento del 10% de Carlos Mesa. Además, en esta coyuntura, peor, un pivo que diríamos en Neymar, peor todavía, en su encima. ¿Por qué? Porque el gobierno, tenía sus razones políticas para hacerlo, nos ha dirigido, nos ha liderado, nos ha orientado en una economía de precios. Es decir, lo importante es el precio del consumidor. El costo no interesa, los procedimientos no interesan. Y la economía, como saben muy bien don Wilfredo y don Armando, se basa ahí antes de Keynes, George Mill, John Smith, y estamos hablando del siglo XVII y XVIII, en la gran polémica de la acumulación liberal y capitalista, está antes Capital de Calmas, es el tema de los costos de la economía y lo que él llama la plusvalía, que él lo hizo políticamente, pero es un coeficiente de rendimiento de la productividad. En fin, el tema, nosotros sugerimos, rogamos, imploramos, que no toquen, porque van a tener plata, por lo menos hasta Navidad del año próximo, no toquen los precios de los combustibles. Eso nos hace, y tiene razón Wilfredo Rojo y los exportadores, nos hace muy poco competitivos a nivel internacional, pero a veces, a los seres humanos, y sobre todo a los políticos, les encanta construir una fosa, entrarse dentro y después decir, socorro, nadie escucha.